Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachon el dia de hoy yo estoy encantado de poder estar en este video contigo y en esta ocasión como lo puedes ver en el titulo de este video te voy a hablar sobre los errores del Mewing si no sabes que es esta tecnica del Mewing son videos que ya te he hablado en el pasado pero no exactamente con este nombre sino es la forma en que podemos definir nuestro rostro dependiendo las posiciones en que tengamos pues prácticamente todo el cuerpo pero principalmente movimientos que hagamos con nuestra mandibula, con nuestra lengua, con nuestro cuello prácticamente pero en si es algo que nos ayuda a todo el cuerpo a mejorar la postura y en muchos otros factores que nos van a beneficiar pero el dia de hoy te vengo a hablar sobre los errores que de seguro muchos de ustedes están cometiendo porque recibo muchos mensajes en mi instagram que si no me sigues aquí esta mi instagram donde estamos en constante contacto tu y yo a través de mis historias y mis fotografias así que ve y sígueme en este momento pero muchos de ustedes me han estado mandando DMs diciéndome que no ven los resultados de que no están teniendo el máximo, de que si lo están haciendo de la forma correcta que si se están equivocando en alguna cosa y el dia de hoy les voy a resolver todas y cada una de sus dudas con los errores mas comunes que ustedes me han estado comentando que han estado teniendo y también explicarles un poco mejor como hacer cada uno de estos movimientos así que si tu quieres saber cuales son los errores mas comunes al momento del mewin quédate conmigo hasta el final de este video uno de los errores principales que todos comentemos principalmente uno de los mas fáciles de cometer también es que no estas presionando la lengua en el lugar ni la forma correcta la lengua debe estar presionada desde la parte de atras y no solamente la parte de enfrente se debe sentir esa presión desde la parte posterior de tu mandibula porque si no sientes esa presión desde atras de tu lengua quiere decir que no estas haciendo bien el movimiento y de lo contrario estarías solamente perdiendo tu tiempo y no ganando ningún beneficio y la forma es que digamos que esta es nuestra lengua mi mano es tu lengua y vas a presionar como desde atras hacia adelante y no solamente irte directo asi sino como desde atras hacia adelante y este segundo error tambien es uno de los que todos, 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 todos creeme, todos en el momento que inicien hacer alguna tecnica de mewin estan erroneos y todos cometen este error que es presionar sobre tus dientes en esta parte principalmente y es que esto es un grave error no solamente porque no vas a tener los beneficios del mewin sino que tambien es grave para la salud de tus dientes y no es correcto estar presionando sobre tus dientes o sobre la parte posterior, parte de atras de tus dientes porque eso puede cambiar y alterar tu sonrisa y hacer tus dientes hacia enfrente como estas empujando con la lengua poco a poco vas a llevar tus dientes hacia enfrente la forma correcta de hacer esta tecnica es que unos cuantos milimetros antes de llegar a tus dientes frontales de arriba unos cuantos milimetros atras sobre el paladar practicamente es donde debes de presionar con tu lengua no sobre tus dientes, no sobre esto sino sobre unos cuantos milimetros atras debes de llevar tu lengua un poco hacia atras y no sobre tus dientes de esta forma lograremos levantar y llevar hacia enfrente la estructura de tu mandibula recuerda lo que queremos resaltar y llevar hacia enfrente es tu mandibula y no tus dientes otro error que he visto mucho actualmente en los jóvenes y principalmente en todos aquellos instagramers o todas aquellas personas que suben historias en instagram o fotografías en instagram me he dado cuenta que cometen mucho este error y es que llevan su cabeza o su cara hacia arriba y el cuello hacia adelante y andan caminando así prácticamente y al hacer esto pareciera que son avestruces que andan caminando así y el problema con esta posición es que aparte de no tener mejoras en el proceso del mewing también arruina la posición y la simetría que debería de tener tu rostro y tu mandibula ya que haces tu rostro demasiado hacia adelante que no permites ver la correcta forma y definición de tu rostro y la mandibula ya que haces tu cuello y tu cabeza demasiado hacia adelante que no permites ver la forma real entre tu cuello y tu mandibula y lo haces tan arriba y tan estirado que se pierde aquello que queremos definir en lugar de que se forme un triángulo entre tu cuello y tu mandibula se forma una especie de medio círculo lo que no hace ver simétrico a tu rostro que es lo que queremos lograr como una simetría más perfecta como más la parte de la mandibula, el cuello, todo perfecto la forma en la que puedes ayudarte a mejorar esta postura o este error es parándote en una pared pegar todo, todo tu cuerpo a ella y levantar tu rostro lo más que se pueda por aproximadamente 30 segundos hazlo unas cuantas veces a la semana y verás como todo mejorará en tu posición y por último otro gravísimo y grande error es tener falsas expectativas y quizás en esto tenga yo un poco de culpa porque en los otros videos no les he explicado un poco en cuanto a esto y es que aunque el hacer estos ejercicios que yo se los he compartido en otros videos los ayudará muchísimo a mejorar la forma de su rostro no quiere decir que vas a obtener la mandibula de Brad Pitt la forma y estructura que tendrás de tu rostro y tu mandibula están predeterminados por factores genéticos como todo en esta vida y si claro ayudará a maximizar y mejorar los resultados pero eso no quiere decir que tendrás una mandibula super marcada si haces estos ejercicios todo el tiempo y todos los días como te digo vamos a mejorar muchísimo la forma de tu rostro y de tu mandibula y de tu cuello y de la posición de tu cuerpo pero todos los factores que tengan que ver con tu fisionomía están predeterminados ya por factores genéticos y si podríamos mejorar la forma de tu rostro y darle una correcta y mejor armonía en el pero como te digo todo tiene que ver con factores genéticos pero claro vamos a obtener mejores resultados que si no lo hacemos porque siempre lo he dicho si tienes la posibilidad de hacerlo hazlo quizás no vas a tener los máximos resultados como otras personas pero si vamos a tener mejoras en la forma de tu rostro así que si los puedes hacer hazlos y te dejo todos los links a esos videos acá abajo en la descripción y acá arriba y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así puedas identificar cuáles son los errores que más has estado cometiendo al hacer estos ejercicios que yo ya te he compartido como te digo esos videos si quieres saber cuáles son los ejercicios para definir mucho mejor tu rostro te lo dejo acá arriba en las tarjetitas y también acá abajo en la descripción vas a encontrar el link a esos videos y ya sabes muchachos que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a mi canal porque aquí te encontrarás de todo estilo moda cuidado personal cabello si es que te lo estás dejando crecer como cuidarlo peinados todo lo que tú necesites aquí lo tienes así que suscríbete en este momento y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción tengo twitter, facebook e instagram pero donde estoy en más constante contacto con todos y cada uno de ustedes muchachones es en instagram así que sígueme en este momento y así estamos más en contacto y si tienes alguna duda o pregunta déjamela en alguno de los comentarios de mis fotografías y ahí yo te estaré respondiendo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck